El segundo día de INC Querétaro superó todas las expectativas. Gracias por sumarte a la comunidad emprendecéntrica y vivir esta increíble celebración de la innovación y el emprendimiento. Hoy estás más inspirado para emprender mejor y un paso más cerca de ser el próximo unicornio mexicano. Te esperamos en INC Querétaro, presented by Núcleo 2022. El futuro es hoy. El futuro es INC Querétaro. INC Querétaro